Hola chicos, bienvenidos a mi canal EduGames y esto es un nuevo vídeo en el que vamos a jugar a Force Bullet, ¿vale? Pero va a ser de una manera especial, un especial 100 suscriptores, ¿vale? Y hoy estamos con Batracio, que bueno, no lo vais a escuchar, lo escucho solamente yo por llamada, que no sé qué pasa con las aplicaciones de grabación, que no graban las llamadas de Hangouts. Y también estamos con Mago, que a él seguramente sí que lo escucharéis. Hola, saluda. Hola. Vale, entonces... Vale, todos al centro. Vale, no, disparad balas. Entonces, lo que trata es que vamos a tener que... Ellos dos me van a hacer preguntas a mí y yo les voy a tener que contestar, ¿vale? A la zona de los coches. ¿Dónde disparo las balas, chicos? Venid, ¿dónde disparo las balas? ¿Cómo? A ver, dice Gaby que va a dibujar caca en el suelo. A ver. Eso es una mierda, ¿eh? Una mierda pura. Eso es pura mierda. ¿A qué es pura mierda, Batracio? Vale, entonces, lo que vamos a hacer va a ser preguntas y yo voy a tener que responder preguntas sobre el canal, en plan, ¿qué se siente al tener 100 suscriptores o cosas así? Entonces, vale, chicos, empezamos. Vale, ¿quién es este? Mago es el que salta. Vale, Mago, tú empiezas con las preguntas. ¿Quién es Edu? Yo. Que salte Edu. Empieza con las preguntas. ¿Te ha costado llegar a los 100 suscriptores? Hombre, la verdad es que no. Con el pepinillo que tengo. No, no. Ha sido bastante fácil. Bueno. Ha requerido mucho esfuerzo por mi parte, la verdad. Y... Y eso. Vale. Ahora, Batracio. No, pero tienes que hacer la pregunta. Tienes que hacer la pregunta. Una pregunta. Una pregunta. Hazme una pregunta. Vale, disparad que no sé dónde estáis, tío. Sí. Vale, Batracio está diciendo que... Que él, como ya ha llegado a los 100 suscriptores, no va a hacer la típica pregunta de... ¿Qué se siente al tener los 100 suscriptores? Vale. Puedes continuar. ¿Eres este, Batracio? Vale. La pregunta de Batracio es... Al tener 100 suscriptores, ¿crees que vas a subir más rápido o más lento? En mi opinión, yo creo... ¿Dónde vas? ¿Dónde estáis? En mi... En mi opinión... Dice que le matemos y nos mata. Vale. La pregunta de Batracio es... Al tener 100 suscriptores, ¿crees que vas a tener... ¿Crees que vas a subir de suscriptores más rápido ahora? ¿O que cuando tenías 60 suscriptores? En mi opinión, yo creo que voy a subir más rápido ahora, ya que... Cuantos más suscriptores, más... Mi vídeo llega a más gente y tal, ¿sabes? Y pues eso. Vale. ¡Eh! Según Batracio, a él fue todo lo contrario, ¿vale? Es lo que nos acaba de decir. Y... Y sí, porque lo que pasó... Bueno, ¿lo puedo contar, Batracio? Lo que pasaba es que Batracio, cuando llegó a los 100 subs, abandonó el canal, ¿vale? Vale, ¿y dónde estáis? Estamos en el centro. Dice Batracio que se merecía morir por no ser un buen youtuber. Vale, entonces, ¿te toca a ti, Mago, hacer la pregunta? ¿Esta no tiene relación a los suscriptores? Dice que esta pregunta no tiene relación a los subs... ¡Eh! ¡No me mates! ¡No! ¡No! ¡¿Qué haces, capullo?! ¡Oh, no, no, no! Bueno... Y la pregunta es... ¿Por qué te cambiaste el logo del canal? ¿Que por qué me cambiaste el logo del canal? Si no me he cambiado el nombre del canal. ¡El logo! ¡Ah, el logo del canal! Porque... Hice un vídeo en mi canal de... Cambiando en las... O sea... Cambiando los colores... A las cartas legendarias, ¿vale? De nada, ¿eh? Por salvarte, Batracio. Vale, entonces... Hice un vídeo de invertir los colores a las cartas legendarias. Y... Mientras hacía eso, dije... Oye, pues si invierto el color al logo de mi canal, ¿qué pasaría? Entonces lo hice... Y... Pues... Quedó eso... ¡Estamos! ¡Ja, ja, ja! Sí... Que conste que somos amigos. Vale. Batracio me quiere hacer una pregunta. Adelante. Dice... Ahora que has llegado a los 100 suscriptores, ¿qué? Sí, ¿qué? Me pregunta, ¿qué tipo de series vas a hacer a partir de ahora? Sinceramente, esta pregunta va a descubrir un poco... O sea, va a dejar al descubierto un poco lo que quería hacer en un futuro. ¿Vale? Pero... Eh... Seguramente voy a continuar con Minecraft. Voy a hacer algún reto de Clash Royale. ¿Vale? Y... También, seguramente... Pues... Haré... Hombre, muchas gracias, ¿eh? Batracio. Seguramente también... Eh... Subiré... Algún juego de Pixeles. ¿Sabes? Tipo el Pixel Goon. Pero el Pixel Goon ya no... Ya no lo subiré porque ya no me gusta mucho, la verdad. Se ha quedado como muy estancado. Se ha quedado muy estancado. Y además... Eh... Creo que voy a subir... Eh... The Last Day of the Earth. Y... Bueno... Eh... Bullet Force. ¿Vale? Esto... Durante... Los 100 suscriptores creo que me va a hacer crecer bastante como youtuber. Ya no solo porque son un montón de series, ¿sabes? Y la gente... Este tipo de series he visto que muy poca gente las sube. Especialmente Bullet Force y... Last Day of the Earth. ¿Vale? O sea, lo sube muy baja. Lo sube muy poca gente, entonces pues tengo esta idea de hacerlo. Y sí, ya está. Mi turno. Vale, es el turno de Mago. Batracio dice que... Gran respuesta y que les tengo... Que os tengo que matar. Ya que has dicho que series grabarás. Vale. ¿Cuál de esos juegos? Mago acaba de hacer la misma pregunta, o sea... No, no. ¿Cuál de esos juegos te gusta más? ¿Cuál de los juegos que... Ah, vale. ¿Cuál de los juegos que subo me gusta más? Eh... Estos días Bullet Force, pero... Generalmente el juego que más me gusta y que más... Me gusta subir y tal... Es Minecraft. ¿Vale? O sea, sí. Dice Batracio interesante. Vale. Batracio. Ahora tienes el honor de hacer la última pregunta. Tienes el honor de hacer la última pregunta. ¿Vale? Venga. Dice Batracio. La pregunta del millón. Venga. ¿Cómo, cómo? Vale. Dice Batracio. Nos ha preguntado que... Si haré clickbait a partir de ahora. Al ver que... Soy un canal que crezco rápidamente. Lo más normal es que... Haga clickbait para crecer aún más. Pero... Aunque el clickbait me sea positivo. Yo no me quiero ganar haters. ¿Vale? O sea... Eso no me interesa. Me da igual. Tener... 150 subs... Que me quieran. O sea, prefiero eso. A que no tener... Yo qué sé. 1000 subs. Y que la mitad... Me insulten en cada vídeo, tío. ¿Vale? Entonces... ¿Esa es la pregunta tuya? ¿No, Batracio? Esa es la respuesta que esperabas, ¿no? Buena respuesta. Dice... A partir de ahora... Bueno, en resumen... No tengo pensado hacer clickbait. Y... Bueno, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. ¿Eh? ¿Qué dices? Y punto. No tengo pensado hacer clickbait. Y punto. Sinceramente porque... ¿Es buena idea? Porque... Sinceramente porque no lo necesito. ¿Vale? Si no, seremos tus haters. Venid hacia... Hacia la pistola. ¿Dónde? Hacia los dardos. O sea, hacia donde los disparos. No sé dónde estás. A ver... Batracio ha dicho que viene a hacer ellos. No me matéis. No me matéis, ¿eh? Bueno, chicos. Vamos a dejar el vídeo aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Y para finalizar... Acercaos todos. Bueno. Edu Games YouTube ha ganado, ¿vale? Para finalizar el vídeo. Espero que os haya gustado. Marcos 0, 3, segundo. Y Batracio, último. Y espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadle un buen like. Comentad. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.